Resistencias Vamos a ver las resistencias Códigos de colores De colores, de colores se visten los campos En la primavera las resistencias Tienen bandas de colores con las que el fabricante me dice cuántos ohmios es esa resistencia Porque en vez de escribirlo, que es muy complicado porque son como chorizos insertados en un palo Pues era más fácil para los fabricantes al principio, sobre todo, pintarlas Y se sigue haciendo así Y entonces, pues, las resistencias las veis con un montón de colores Y cada color significa un número, estos números, ¿de acuerdo? Cero significa negro, siempre Uno significa marrón, siempre Dos significa rejo, siempre Entonces, cuando tú tienes una resistencia Lo primero que tienes que hacer es una resistencia típica, normal El último es de color oro ¿De acuerdo? Entonces, ese color oro lo ponéis a la derecha ¿Vale? Y luego tiene tres colores Los que sean, por ejemplo Rojo Violeta Y naranja ¿Vale? Los dos primeros Se pone ese número tal cual Dices, rojo, ¿qué número es el rojo? El 2 Pues cascas un 2 Segunda banda de color ¿Qué color es? El violeta Violeta, vienes a ver El 7 Esos los miras, pero al poco te los aprendes Es muy fácil Y el tercero, ojo Que el tercero es un multiplicador La tercera banda es un multiplicador Significa que ahí no pones un 3 No es 273 esa resistencia Sino que es una resistencia de 2, 7 y 3 ceros Es decir, la tercera banda no te dice Es un número, pero no te dice Qué número es, qué dígito tiene la resistencia de ohmios Te dice cuántos ceros le tienes que añadir a estos dos anteriores Y ya está Entonces estos son 2.700 ohmios Que también escribimos como 27 kilo ohmios O 27 K ¿Vale? Por ejemplo Si te encuentras con una resistencia que tiene El chorizo así Una banda verde Una banda gris Una banda marrón Y la de oro Que siempre la dejas para el final, para la derecha Pues dices, verde, ¿qué número es? Verde, el 5 Gris, ¿qué número es? El 8 Marrón, ¿qué número es? El 1 Pongo un 1, no, no pongo un 1 ¿Caéis dónde caéis? Pongo cuántos ceros 1, un 0 Pues es de 580 ohmios Por ejemplo, si tengo una resistencia De azul, rojo, negro y oro La banda azul, la banda roja, la banda negra y la banda de oro La banda de oro a la derecha Azul, ¿qué significa? Lo miras, es un 6 Rojo, ¿qué significa? Es un 2 Y negro, ¿qué significa? Cero Es un 0 No Esto es un multiplicador ¿Cuántos ceros? Cero Cero Negro significa cero Significa que quiero que ponga cero ceros Es decir, que ya ha acabado ¿Vale? Y así Se leen todas Esto de oro Es la tolerancia Es decir Este oro significa 5% Te está diciendo Que el fabricante Te está vendiendo una resistencia de 580 ohmios Pero, oye, con un 5% de error Que le pueden salir 581, 570, 500, 600 No sé si el 600 está dentro del 5% ¿Vale? Se puede calcular muy fácil Si 580 es el 100%, el 5% será X Si dices que 580 ohmios es el 100% Entonces, este 5% ¿cuánto será? X ohmios X lo calculas ¿Te acuerdas? 580 por 5 Entre 100 Y te sale 29 ohmios Que lo he hecho yo ahí en la calculadora 29 ohmios Entonces el fabricante te está diciendo Vale, que tu resistencia Y su resistencia que te vende es de 580 más menos 5% O más menos 29 ohmios Es decir Te está diciendo que esta resistencia es de 580 ohmios Más menos 29 ohmios He pasado el tanto por ciento a ohmios Con una regla 3 O también puedes decir Es desde 580 menos 29 Que son 551 Hasta 580 más 29 Que son 609 ohmios El fabricante te está vendiendo una resistencia Que está entre estos dos valores Eso es lo que es la tolerancia La tolerancia es muy importante en esta vida Pues aquí es lo que significa oro ¿Vale? Y ahora os cuento en otro vídeo Cosas raras de resistencias Porque con esto leo todas las resistencias Voy a poner dos ejemplos más Y luego os dejo Si para que quiera saber más cosas Que vea el otro vídeo Amarillo 4 Violeta 7 Amarillo Que es el multiplicador 4 4 ceros 1, 2, 3, 4 Oro Que es el 5% de tolerancia 470.000 ohmios 470.000 ohmios Si quieres puedo poner 470 kilo ohmios A nada Marrón, negro, rojo, oro Marrón, 1 Negro, 0 Estos son dígitos Y este es el multiplicador Rojo, 2 Significa 2 ceros Mil ohmios O también puedo poner 1 kilo ohmio Gris, rojo, azul, oro Poniendo el oro siempre a la derecha Gris 8 Rojo 2 Azul Que es el multiplicador Que es 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Más 5% Ohmios Estos son 82 millones 82 mega ohmios Por ejemplo estos 120 ohmios Tú necesitas poner El 1 Que es marrón El 2 Que es rojo ¿Y cuántos ceros? Un cero El 1 Que es marrón Una resistencia Marrón, rojo, marrón Oro Será de 120 El 730K Es lo mismo que 730.000 ¿Vale? O sea que pongo El 7 Violeta El 3 Naranja ¿Y cuántos ceros? 4 ceros ¿Cuál es el número 4? Amarillo ¿Vale? Violeta, naranja, amarillo, oro Será de 730K Por ejemplo 3K5 3K5 ¿Qué cosa más rara? 3K5 es como lo dicen muchas veces en la electrónica ¿Qué significa 3,5K? Lo que pasa que muchas veces Por si no vemos la K O los fabricantes no pueden serigrafiar la K En una placa o lo que sea Pues entonces se pone El multiplicador O sea K O Mega O Mili Lo que sea Se pone donde está la coma Entonces en vez de 3,5 kilo ohmios O 3 O 2,6 mega ohmios Pues se pone El Mega o el K Donde la coma Y se pone 3K5 O 2 mega,6 ¿Vale? Esto significa 3,5 mega 103,5K 3.500 Es decir El 3 Naranja El 5 Verde Y 2 Que es rojo ¿Vale? Y así hasta el infinito Es muy fácil La verdad que en cuanto Haces unas cuantas En cuanto te mandan colocar 20 resistencias Ya te las sabes de memoria Para toda tu vida Hay miles de calculadoras En internet Que te pueden ayudar A saber de cuánto es una resistencia Yo te recomiendo Que lo practiques Que te cojas una calculadora Que hagas 20 o 30 Con la calculadora Y cuando lo domines ya Te ocurras para toda tu vida Para toda tu vida Porque es que esto es el arco iris El arco iris ya en el fondo Te lo sabes Lo has visto mucho ¿Vale? Bueno Vamos con lo siguiente Gracias por ver el video